Hablar es sin barrera, no tengo fronteras Cada día trazando metas nuevas Al silencio y escucha lo que hablan Los jóvenes tienen la palabra Al silencio y escucha lo que hablan Los jóvenes tienen la palabra Hola a todos y venimos nuevamente a este programa Donde los jóvenes tienen la palabra Soy Diego Ballesteros y los estaré acompañando durante esta emisión Para el programa hoy tenemos un invitado que en la educación ha encontrado una pasión de vida Pero no les voy a contar más, sino que veamos su VTR para saber de quién estamos hablando Hola, yo soy Elías Sepúlveda Soy un tutor del programa Todos Aprender Un docente de matemáticas Hace poco terminé mi maestría en educación matemática Y los invito a que se queden en este programa para conocer un poquito de esa historia Y como llegué a este nivel Al silencio y escucha lo que hablan Los jóvenes tienen la palabra Hola Gerardo, bienvenido a los jóvenes en la palabra, ¿cómo estás? Muy bien Diego, muchas gracias por la invitación al programa Bueno, veíamos en el VTR y nos contabas que eres profesor matemáticas, además apasionado por la música Y quiero que me cuentes un poco, una pequeña introducción acerca de esto Bueno, pues mi actividad pedagógica es en primaria, profesor de matemáticas y todas las áreas desde la experiencia Porque en primaria nosotros los profes debemos trabajar en todas las áreas, es un reto bastante grande Y la formación si es en matemáticas, desde el proceso de normalista con un énfasis en matemáticas, la licenciatura Y bueno, pues todo ese proceso formativo que llevo durante mi carrera Si me gustan mucho las matemáticas Por algo la he estudiado un poquito Y me apasiona sobre todo pues enseñar Realmente yo creo que eso es bien bonito Y la parte de las artes, en sí la música Desde lo recreativo y también desde lo educativo me gusta bastante Son dos disciplinas demasiado exigentes Como se llevan de la mano, porque es que música y matemáticas Desde sí la matemática es bastante complicada Y estudiarla de lleno es difícil Pero como llevas de la mano estas dos disciplinas, como las combinas Bueno, pues hay una ventaja muy grande que ofrece la música Y es que desde algo muy recreativo, muy del confort, del descanso, del gusto, del hobby Y esa parte ayuda mucho a tranquilizar ciertos momentos que son complejos para uno Y bueno, pues todos hemos experimentado la experiencia Todos hemos tenido la experiencia de escuchar música De pronto algunos de tocarla y es algo bien lindo El proceso de unirlo con las matemáticas es algo muy natural Que desde la historia está marcado Tal vez ahorita conversemos un poquito Acerca de cómo en el proceso de formación He tratado de hacer una unión en compañía de un equipo muy calificado Unos compañeros muy comprometidos también Con esta idea de unir la música y las matemáticas para la enseñanza Bueno, ya aquí en mi libreta de chismes Porque aquí tengo anotada como los datos interesantes de su vida Como la mayoría Yo sé, aquí lo tengo todo Desde que nació, dónde nació, cómo nació Todo Por aquí me dice Que, bueno, no muchos se pueden dar el lujo De decir, ya terminó una maestría Yo creo que es parte de lo que debemos empezar a hablar Para tocar el tema de esto de las matemáticas y todo Cuéntame un poco sobre eso Cómo ha sido este proceso que fue lo más difícil Ya, porque es que ya vas por allá Muy alto Eso ya es un nivel de maestría Es bastante calificado y estudiado ya para ser un joven Cuéntame un poco sobre este proceso Bueno, la verdad no es nada fácil en el sentido de que hay que trabajar mucho, ¿cierto? Y que tener bastante disciplina Y hacer ciertos sacrificios Pero tampoco es algo que hoy día Imposible Sí, que hoy día digamos no Es que jóvenes ahorita con maestría tenemos mucho en el gremio de maestros Y más que todo ahorita en el campo donde estoy Que estoy trabajando como tutor del programa Todos Aprender Del Ministerio de Educación La mayoría de los tutores ya están muy calificados De hecho, la corte mía es En esta estamos trabajando algunos En terminar la maestría Otros ya la han hecho De hecho, decir pues como ahorita en el gremio educativo Que uno tiene una maestría Más es una necesidad que un gran logro Sin embargo, en lo personal Para uno llegar allá Siempre tiene unos retos Tiene unas dificultades interesantes que sortear Por ejemplo Primero hay que acceder a algo Una beca Porque en Colombia las maestrías están muy costosas Y pues finalmente uno no podría estudiar Si no tiene solvencia económica O si no accede a una beca Entonces, en mi caso No fue fortuito Mucho trabajo, mucha búsqueda No, eso de pronto Digamos que es uno de los beneficios De ese trabajo duro de toda la vida Como me vinculé desde hace ya 7 años al Magisterio El programa de becas de la Gobernación de Antioquia Abrió una posibilidad para los docentes vinculados Para poder hacer la maestría Y nos pagaban el 80% Era una beca del 80% En una modalidad de crédito condonable Hay que sostener promedios Que es lo que más le preocupa a uno cuando tiene una beca Eso de mantenerse para allá en 4 con 8 No tan exagerado Pero si por ahí pasa Afortunadamente no son muy exigentes en el promedio Pero un 3 con 8 estudiando matemáticas Y en la Universidad de Medellín En la maestría en Educación Matemática Que es de profundización Es realmente un reto Es complejo un poco No es difícil Pero todo es de trabajo constante De sacrificios como lo estabas diciendo Porque no es todo No es regalado Pero requiere su trabajo constante Si, digamos que como han conversado Muchas de las personas que han pasado por este programa Todos estos jóvenes que han logrado Desde diferentes campos Algo interesante Y que de alguna forma Sirven de modelo para muchos jóvenes Que están en su proceso de formación Yo creo que Las cosas no llegan de la nada Hay que incomodarse un poquito Y realmente yo creo que esa es la palabra Que más describe Uno poder llegar hasta este punto Porque mire Uno está muy tranquilo en su casa Si quiere hacer algo Lo mínimo, cierto Oficios, alguna otra cosa Y se dedica al hobby Cuando usted va a empezar a estudiar Debe escoger algo Que se le vuelva Digamos que le contribuya a ese hobby Pero siempre va a haber un momento Donde usted dice Esto está muy difícil A pesar de todo No puede que Soy bueno en matemáticas Y voy a estudiar matemáticas Porque yo sé que soy muy bueno Pero espera y verá Que es que matemáticas No es solo la sumita La restica Que los factor comunes Y esas cosas No, no, no Eso es unos libros Unas cosas Eso es un trabajo largo Eso no es así de mami Por así decirlo Claro, claro Además metiéndole un poquito De pedagogía a este asunto Pues sabemos que aprender algo nuevo Siempre va a traer Dos fases pues Que desde uno de los pedagogos Más conocidos Se mencionan Y la primera pues Es una de asimilación Donde uno está como muy Muy incómodo ahí Como que no se No se No se siente bien Cuando está aprendiendo algo nuevo Porque pues es un choque No No fue Digamos que no podemos resolver Los problemas Y las situaciones Con lo que sabemos Sino que tenemos que ir Un poquito más allá Y luego viene la parte Donde nosotros decimos Ah bueno Ya entendí de que se trata Ahora como lo voy a usar realmente Y como se siente uno bien Que esa es la fase de acomodación Pues poniéndole un poquito De trabajo al asunto Aquí conversando de todo No pues yo me imagino Que uno puede ser muy bueno Para algo Habilidad aquí Mirando la cámara y todo Pero a la hora De chocarse con la situación Ush Y que uno nunca sabe realmente Pues como Como va a reaccionar uno Ante la situación Claro Y cuando vos llegas a estudiar No se Pues estamos hablando Acerca de maestría Vos llegas al salón de clases Y los profes vienen Con un universo formativo Con un montón de ideas Y uno no sabe realmente De que le van a hablar Usted puede estar preparado Con un pensum Y usted ya sabe Que es lo que De esta materia Se trata de esto y esto Y puede que el man Este para allá En otro mundo Ya el man Ya el man sepa Que aprenden más por este lado Que por el lado Que todo el mundo cree que es Claro que si Y finalmente pues Lo que interesa En este punto Es uno entender Que bueno Lo que se venga Lo estudiamos Lo que se venga Con la complejidad Que se venga También tratamos De sortearlo No quiere decir Que sea fácil Siempre va a tener Unos momentos de angustia Y a la larga Porque es que tampoco Es que yo haya estudiado Esta parte de matemáticas Porque sea muy teso en eso No Uno en el proceso De formación Desde el colegio También tiene muchos vacíos Y yo creo que ha sido Una de las complejidades Que he tenido Que sortear Pues durante toda esta parte Porque finalmente Mira Cuando uno llega Ya a la ciudad Porque uno se ha formado Todo el tiempo En el municipio Y así Cuando llega ya a la ciudad Se encuentra Compañeros de todo tipo Con diferentes niveles Hay unos que saben mucho Muchísimo más que uno Que tuvieron de pronto Formación desde lo privado Y que Y que entonces Pues están muy bien Se sienten muy cómodos En algunas temáticas Y que uno está perdido Hermano No se sabe ni dónde está Pero yo tengo una compañera En la universidad Que yo llegué Y ya presentándome No, yo soy de Guayestero Hace esto, lo otro He hecho esto, esto en la vida Ah, no, sí Yo ya me conozco medio mundo Yo hablo tres idiomas La otra pues ya hablaba cuatro idiomas Que francés Que alemán Y yo, ah no Yo hablo español Yo hablo español Y lo estaba aprendiendo A hablar un poquito O sea Un recorrido impresionante Que yo creo Como no Y yo que entonces Son personas que ya Por allá Han una cantidad De conocimientos Que uno no se imagina Como llegaron allá Y tienen la misma edad Que uno A pesar de todo Uno no se puede dejar sentir Como que Ah no, entonces Estos me dan No, uno también Le mete la ficha Y O los igual O los mejora Porque en ese momento Yo siempre he pensado Que como que ya en la universidad Uno no es como tanto compañero Sino como más como competencia No sé Uno bregando a Aprender mucho más A Ah este más A dos idiomas Pues yo Meterme a estudiar otros tres Y pues madre Y así Hágale, hágale, hágale Sí Eso depende también Cierto Uno a qué va A la universidad Cierto Algo que definitivamente La educación superior Tiene que esforzarse Por superar Es eso Es que uno no va Eso le llaman carrera Pero realmente no va a correr O sea Uno va a eso A superarse Desde lo individual Pero también a construirse Desde lo colectivo Y eso tiene que cambiar Debería cambiar Y hace rato Que debe ser una inquietud De orden De educación superior De orden investigativo Cierto En el sentido de que En mi experiencia Fue algo bonito Porque A pesar de que siempre sucede De todo en un aula de clase Fuimos un grupo De mucha constancia Porque cada ocho días Teníamos que estar en clase Entonces cada ocho días Nos veíamos Finalmente se crea Un compañerismo interesante Y que coincidimos Con unos compañeros de clase Pues bastante Digamos que sociables Que de alguna forma No estaban pensando Tanto en eso De yo voy a pasar Por encima del otro Sino de Venga Si usted no sabe eso Pues venga yo le explico Y así nos vamos haciendo Cierto Si yo sé una cosa Es un trabajo De una construcción mutua Pero si este No sabe este tema Yo le colaboro Él me colabora con esto Y es un aprendizaje mutuo Que también es un trabajo Que se tiene que tener en cuenta Ya hay más en el mundo De los pedagogos Por así decirlo Que es algo que Todos van de la mano Es un gremio que de verdad Se siente como la unión Entre ustedes Exacto Pues digamos que Experiencias de todo hay Y sobre todo Porque hay algo Diego Y es que En la educación superior Usted llega a momentos de crisis Y yo creo que los seres humanos En los momentos de crisis Es donde empezamos a aflorar Todas esas virtudes O los defectos Porque ahí es donde Ya nosotros estamos despojados De la prevención Y ya tenemos que defendernos Entonces cuando tenemos un grupo Nosotros éramos 11 compañeros Y de los 11 entiende uno Entonces que hacen el resto Pues no sé De alguna forma defendernos Pero cuando ese uno que entiende Es una persona Que está abierta Y dice No vengan tranquilos Saquemos unas horitas Reunámonos Exacto Entonces claro Uno dice Esto no es tan complejo Esto no es tan difícil Realmente uno está conversando De una forma más cómoda Porque con los docentes Uno siempre los pone muy arriba Y sobre todo porque La Universidad de Medellín Se preocupa mucho Por ponernos en el nivel De maestría De docentes muy calificados Bueno bueno Ahora Bueno vamos a unos cortos comerciales Y vamos aquí con nuestro amigo Gerardo Que todavía hay mucho Que hablar con él Por ahí mencionó Un proyecto con la gobernación Todos a aprender Y lo tengo aquí En la puntilla de la lengua Para que me cuente De que se trata Ya volvemos Agrofinca Ferretería es Tener el respaldo De las mejores marcas Agrofinca Ferretería es Recibir la mejor atención Y asesoría personalizada Porque con Agrofinca Ferretería Construir Si es posible Ahora en Ciudad Bolívar Los famosos de Medellín Las mejores hamburguesas Y perros calientes De toda la ciudad Excelentes precios El mejor sabor Y la mejor atención Visítanos Para tener el gusto De atenderte Y estamos seguros Que querrás volver Estamos ubicados En la calle Peatonal Vía a la zona rosa Domicilios 841-0649 Recuerda Los famosos de Medellín A silencio Y escuchar Lo que hablan Los jóvenes Tienen la palabra Bueno, recuerden que al igual que Gerardo Pueden hacer parte de este espacio Donde los jóvenes Tienen la plena Compartir un buen rato Aquí conmigo Conversando Y contándome un poco Sobre su vida Sus talentos Y sus experiencias Bueno, Gerardo Aquí como Dejándolos A los jóvenes Aquí como con la pregunta Hey, el proyecto ese Que estaba mencionando Que no les voy a decir todavía Ni él tampoco les va a decir ¿Por qué? Porque yo digo Porque yo soy el que mando aquí Y él tampoco quiere decir Aquí continuando con la maestría Estábamos hablando ahorita Que tienes un proyecto por ahí Que fue un proyecto de grado Muy interesante Sí, un proyecto de maestría Que ya desarrollaste En donde unías la matemática Con la música Cuéntame un poco sobre eso Claro, vea Dentro de todo este proceso Este trasegar De llegar a conseguir Un título de maestría Que ahorita afortunadamente Ya terminé todas las materias Y solo estoy a la espera De la graduación Que finalmente Uno termina estos semestres Y debe esperar tres meses Para que se haga la graduación oficial Pero bueno, digamos que ya La tranquilidad está ahí En que ya terminé esas materias Pero resulta que hay un punto crucial Dentro de esa formación Y es escoger En qué vas a hacer la tesis de grado Que es como otra esposa Finalmente eso es Usted con la tesis Se levanta Se acuesta Y a veces ni duerme Finalmente es eso Entonces tiene que ser algo Que a vos te guste Que te apasione Y que quieras leer mucho Porque la verdad Hay que sentarse Muchas horas a leer Antes de poder escribir Y más yo que soy Un poquito exigente En esa parte No me siento muy cómodo Para escribir sobre algo Si no he leído Un poquito Un poquito más Cierto Leer bastante sobre eso Entonces Uniendo gustos Mira En algún momento Yo estaba pensando En un proyecto así De un tema de matemáticas De vamos a enseñar Un tema de matemáticas A lo tradicional Y bueno De alguna forma Como uno sentir Si Voy a hacer algo práctico Cierto Algo que me De lo que pueda salir Algo rápido Porque de alguna forma Es una angustia tremenda Pues mientras uno Está escogiendo Qué hacer No vea Le cuento esta breve anécdota Antes de seguir Yo tengo un profesor Que hizo una Una maestría No sé si en filosofía Algo así Yo no sé si fue A pesar de que en la de pregrado También se demoró mucho Me dijo Mijo Yo me demoré haciendo mi tesis Como tres años Y en este momento Estoy haciendo Como eso La de maestría Algo así Y que llevo como Diez libros Y yo no sé Qué cosa leyenda Y que ya llevo Como dos años haciéndole Que no la he terminado Yo como que comienzo A sentir un dolorcito De espalda Como que a mí Me comienza a traguear todo Y yo no sé Cómo voy a hacer yo Cuando esté por allá Eso es algo En lo que hay que meterle Demasiado a la ficha Hay que leer demasiado Es que Diez libros Para una hoja Para poder escribir Una hoja bien escrita Ay Hay gente muy talentosa Y escribe Pero súper rápido Con leer un poquito No sé Tienen bastantes ideas Ya se desarrollaron En el tema Pero sabes qué Es que el método científico Para escribir los proyectos Exige mucho eso Tampoco es tan fácil Como que usted sabe Mucho de un tema Y está acostumbrado A hablar sobre eso Entonces listo Siéntese y escriba No, el método científico Lo frena usted un poquito Y lo hace cuestionar Eso que ya sabe Y entonces ahí le toca Empezar a estructurar Pero yo le tengo Una recomendación para eso Y fue algo Que traté de hacer Y junto con el equipo Que compusimos Que formamos Para hacer esta maestría Y es que Pues hay que buscar Algo que le guste a uno Entonces como le decía Estaba pensando En algo práctico Cualquier otro proyecto No sé Algo de estadística Estaba mirando por ahí Porque en el pregrado Había hecho algo al respecto Pero resultó Que me dio clase Un maestro Muy bacano Que empezó a hablar De bueno Yo hice mi tesis De maestría Y de doctorado Acerca de música Y matemáticas Y como enseñar algo Y yo dije ¿Cómo? Si yo hacía rato Venía trabajando Con mis estudiantes Desde que me vinculé Al magisterio Trabajando Proyectos de música Pero independientes De las matemáticas De cualquier otra área Algo muy artístico Netamente Y yo decía Algún día Tengo que hacer algo Transversal Algo que me ayude A enseñar algún tema Pero desde la música Para aprovechar Todos esos factores Motivacionales Y llega este profe Y nos cuenta Que estaba hablando De ese tema Y en ese momento Entonces yo dije Todo el lapsus ahí Como que ¿Esto fue? No, aquí fue Claro Entonces yo le Conversé con el profe Le dije que tenía ese interés Él dijo Podemos sentarnos a mirar Hablé también Porque ya había organizado Con una de las compañeras Del equipo Ya habíamos dicho Bueno Incluso teníamos Como un estilo Anteproyecto De esa otra idea Entonces con mucho respeto Tenía que convencerlos De que podíamos cambiar De que no había ningún problema Con eso Y la convencí Yo le dije Bueno pues Hagámosle esto Hágale Verá que son muy buenos Los niños Los niños se divierten Y bueno Y empezamos Entonces Cuando uno hace algo Que le gusta Usted se puede sentar A leer muchas horas Y las angustias Bajan un poquito más Porque pues Estás aprendiendo Sobre algo que te gusta Y al fin y al cabo Uno dice Bueno Si es un esfuerzo Es algo Algo bien interesante Es que a pesar de todo Las matemáticas A los jóvenes No es que les guste mucho O sea uno va y pregunta En un salón A él Que le gustan las matemáticas Alza las manos El niño de gafitas Que está del frente Y ya El resto No que educación física Que bacano Que el descanso Me gusta Y entonces Entonces uno llega Al salón de clase Y pregunta Bueno ¿Usted le gustan las matemáticas? De pronto no todo el mundo ¿Le gusta la música? Uy Ahí si Ya escucho un montón de voces Si no la toca La escucha O la canta Cualquiera de esas pues Alguna cosa está Relacionado con la música Entonces El proyecto consiste Básicamente en aprovechar Los objetos musicales Que serían Pues algunos De los objetos musicales O sea todos los elementos Que se aprenden Dentro de la teoría musical Y del ejercicio mismo De ejecutar un instrumento O de cantarlo O de cantar Y unirlo con Un tema Que también representa Una Uno de los retos Más grandes Dentro de la enseñanza Y dentro del aprendizaje Y son las fracciones Entonces estamos aprovechando Las figuras musicales El tiempo musical Las cualidades del sonido Para enseñar Una partecita De las fracciones Que muchas veces Se ignora Y es la equipartición Y resulta que Es que en las fracciones Ah bueno Pues vamos a hablar Un poquito de eso Ese hijo me mató Aquí con eso Pero es muy sencillo Vean En la escuela nos decían Listo Una fracción Entonces el resultado De partir Cualquier cosa No sé Un objeto Una cantidad Y así Nos lo decían Como muy sueltecito ¿Qué nos está preocupando A nosotros ahorita? Formamos Ah bueno Les comento Formamos un equipo Entonces Entre este profe El doctor Alexander Conde Profe que se formó En México En México En el CIMBESTAP Un instituto Bastante interesante En cuanto a Matemática educativa Él fue nuestro Asesor de tesis Luego de trabajar Con mi compañera La compañera Leidy Ella es del municipio De Sopetrán Y trabaja en Liborina Y se adherió al proyecto Un año después Un compañero El que te cuento Que nos ayudó Muchísimo Dentro de todo Este proceso De formación En la maestría Que curioso Es profesor De universidad En Ecuador Y pues Dentro de la didáctica No tenía mucha experiencia Pero si tiene mucho conocimiento Porque es ingeniero En sistemas Entonces Por ese lado Tenía un potencial Bien bonito Y también le vi ventaja Al que se adheriera Al proyecto Entonces listo Venga hermano Trabajemos juntos Entonces formamos Ese equipo De tres estudiantes Y el asesor Y para hacer este trabajo Entonces dijimos Bueno Como nos representa Tanto problema La enseñanza Porque es que no es solo Que los estudiantes No entienden fracciones Y que eso Todos los que nos están viendo Deben entender Y decir No pues que las fracciones Eso a mi me dio mucha lidia No a los profes También nos da lidia enseñarlo Porque es que Una de las problemáticas didácticas Es bueno Yo como transmito El conocimiento De una mejor forma Como hago que me entiendan Y que sientan gusto por eso Entonces dijimos Bueno la música Cogemos los objetos matemáticos Los objetos musicales Y los trabajamos El objeto matemático Entonces la equipartición Y es la idea De que usted Al partir En un proceso De fraccionamiento Las partes Deben ser iguales Si usted tiene Un cuarto De algo Un cuarto Vamos a utilizar El ejemplo De frutas Entonces sería Un cuarto Del peso De una fruta Ese cuarto Debe ser igualito Al otro cuarto Que queda O a los otros Tres cuartos Que quedan ¿Cierto? Debe tener El mismo peso Cada uno De esos cuartos Pero a nosotros Eso nos lo cuentan Y yo recuerdo Mucho un ejemplo Que nos sugerían En algún momento Y es Traigan una mandarina Al salón de clase Vamos a pelarla Partamos los casquitos Y cada casquito Es una fracción Y resulta que Ahí no estamos cumpliendo El criterio De equipartición Porque los cascos No son uniformes No son igualitos Todos los cascos No pesan lo mismo Todos los cascos Entonces nada Ahí se crea Una problemática ¿Qué hicimos nosotros? Bueno La música Si tiene Una partición equitativa ¿Por qué? Porque en las figuras musicales Están la redonda La blanca La negra Y así sucesivamente Tenemos varias La redonda La blanca Es la mitad O equivale A la mitad De la duración De una redonda Y esa duración Tiene que ser igual Siempre tiene que ser igual Si usted va a tocar Dos blancas Debe durarle lo mismo Que el tiempo Que se demora En una redonda En tocar una redonda Y obviamente Pues con relación A un objeto matemático Nosotros le llamamos Objeto Músico-matemático Porque ya tiene Una naturaleza matemática Que tiene una naturaleza Artística y musical Y es El pulso Que es la unidad De medida de la música Entonces nosotros Digamos Bueno Vamos a trabajar Desde el pulso Y claro Pues es una redonda Equivale a cuatro pulsos La blanca A dos La negra A uno Y las demás Hacia abajo La corchea Semicorchea Fusa Y semifusa Equivalen a fracciones Del pulso Entonces desde ahí Nosotros aprovechamos Todas esas cualidades Esas potencialidades Que hay dentro De los objetos musicales Los unimos con los matemáticos Y trabajamos hermano Nos pusimos a componer A crear unas secuencias didácticas A planear Como llevar eso A estudiantes de cuarto y quinto Y eso fue lo que hicimos Bueno antes que nada Hombre A los estudiantes Eso les debo llamar mucho la atención Porque uno como estudiante Que le enseñen matemáticas Así como le enseñan en la universidad O algo así bien Como que se lo suelten a uno así No funciona No funciona No funciona No gusta mucho Porque los estudiantes Salen de la clase Con demasiados vacíos Ya Como eh Y entonces ¿Qué? Ya Esa fue la clase Echa aburrido Muy para educación física Más bien Bueno Vamos a unos cortos comerciales Ya hablemos aquí Con nuestro Profesor Gerardo Ya volvemos La silencio Y escucha Lo que habla Los jóvenes Tienen la palabra Tienen la palabra ¿Sabías que existen Diversas identidades De género Y orientaciones sexuales? La orientación sexual Hace referencia A la atracción emocional O sexual Que una persona Siente hacia otra Es decir Si nos sentimos atraídos Por un hombre Por una mujer O por ambos Acá entran categorías Como lesbianas Gays y bisexuales En cambio La identidad de género Hace referencia A si nos sentimos Hombre o mujer Independientemente Del sexo biológico Con el cual nacemos Acá entran categorías Como transgéneros E intersexuales Pero ¿Qué significan Todas esas denominaciones? Mario está enamorado De Cristina Y son novios Hace tres años Ellos son heterosexuales Es decir Se sienten atraídos Solo por el sexo contrario Juliana es pareja De Claudia Con quien tiene Un negocio De artesanías Ellas son lesbianas Ya que solo Se sienten atraídas Por otras mujeres A Esteban le gusta Juan Un chico de la casa vecina Es gay Solo se siente atraído Por otros hombres Sara Duró dos años Con su novio anterior Antes de enamorarse De Diana Ella es bisexual Ya que puede sentirse atraída Tanto por un hombre Como por una mujer Carlos nació mujer Pero nunca se sintió Identificado Con el sexo Con el que nació Y con los roles femeninos Él es una persona transgénero Es decir Hombres que se sienten mujeres O en este caso Una mujer Que se siente hombre Violeta nació con ambos sexos Es decir Con genitales femeninos Y masculinos Por lo que sus padres No sabían si era Hombre o mujer Violeta es una persona intersexual El reconocimiento De todas esas diversidades Ha sido difícil Sin embargo La población LGTBI Ha tenido grandes logros En términos de derechos En Colombia 1. Igualdad de derechos patrimoniales Como las parejas heterosexuales 2. Incluir el cambio de sexo En la cédula de ciudadanía 3. Se otorga la posibilidad De adoptar 4. Reconocimiento Del matrimonio igualitario 5. Prohibición De la discriminación De una persona Con motivo De su orientación sexual O identidad de género Somos diversos Somos uno Somos personas Antioquia Piensa en grande La silencio Y escucha Lo que habla Los jóvenes Tienen la palabra Bueno, Gerardo Ahora ya que recuerdo Estamos hablando De que Eras tutor también Aparte De maestrías Y cosas También eres tutor Quiero que me hables Un poco de ese proceso Antes de acabar Con el programa Desde el colegio Hasta ahora Bueno, eso fue algo Bien interesante Porque ser un tutor Del programa Todos Aprender Del Ministerio de Educación Para mí es todo un orgullo Y es un gusto Le cuento Yo terminé Bachillerato En la normal de Amagá De hecho yo estuve En una institución Hice mi bachillerato Hasta noveno En una institución Que quiero mucho De la José María Herrán Trabajo muy bonito Que se hizo allá Muy interesante De la dignificación Del estudiante Del José María Herrán Que por mucho tiempo Tuvo un estigma Que en algún momento Conversaremos En noveno Me fui para la normal de Amagá Solo Pues esto no es como que Ah, tiene familiares Y tiene mucha plata No, simplemente me fui Para la normal de Amagá Estudiar décimo y once Uno todavía está muy crudo Muchacho de quince años A lidiar solo por allá Con un montón de problemáticas Con un montón de cuestiones Pero ahí estaba el reto Estudié cuatro años Entonces terminé Como bachiller pedagógico Luego hice dos años Como normalista superior Bueno, terminé En la normal superior Entonces ya pues Pude presentar el concurso De méritos Para entrar a la carrera docente Tuve la fortuna De pasar De inmediato Es un examen Pues de ingreso Estilo ICPES Y esto Bastante complicado A veces Sí, de hecho Muchos maestros Muy Unos amigos míos Que son muy buenos Todavía Han tenido problemitas Con pasar el examen Y la verdad No es porque No sepan Son muy buenos maestros Como digo Pero tiene El sistema Tiene esas problemáticas Yo fui muy de buenas Por eso le digo Una fortuna Y pasé Ya cuando pude vincularme Ya se demora Un año y medio Para no esperar Que lo llamen a trabajar Entonces Ahí ya tenía La forma De pagarme la licenciatura Entonces Busqué Una universidad Que me ayudara Pues para eso Y fue la Universidad Cooperativa De Colombia Que también quiero mucho A mis profes de allá Porque fueron muy Muy buenos conmigo Y sobre todo Que ofrecen las posibilidades De que docentes Que estamos laborando Vayamos a estudiar Los fines de semana Que eso No muchas universidades Lo hacen Bueno Pues ya terminé La licenciatura Y aprovechando Las becas de maestría Que se ofrecieron En la gobernación anterior Pues entonces Me vinculé a ese proceso Con todos Todos los nervios Que implica Y ya lo que sabemos Pues todo este estudio De maestría Y para entrar Al PTA El programa Todos a aprender Del Ministerio de Educación Presenté un examen En ese momento Todavía no cumplía Ciertos requisitos Que era pasar Un examen de ascenso Pero justo cuando ya Ingresé Hace tres años Había recién cumplido Con pasar el primer examen De ascenso Y había ganado El examen de vinculación Con unas entrevistas Que nos hacían Otros exámenes Bueno Y ya estaba ahí En ese equipo selecto De maestros Que es bien bonito Porque somos unos maestros Que no somos Los mejores No somos los mejores Simplemente recibimos Una capacitación Un poco diferente Pero vamos A algo que sí Es muy interesante Y es Nosotros vamos A las regiones Vamos a los lugares Más apartados Yo por ejemplo Trabajo En el Bagre En este momento En el municipio Del Bagre Por allá después De Caucasia En la zona Del Bajo Cauca Zonas vulnerables Son unas zonas Con muchas problemáticas Desde lo educativo Y lo social Y estuve también Los dos años anteriores En Zaragoza Son unas instituciones Que tienen ciertos niveles Un poco bajos Digamos que necesitan Mucho apoyo Por todas las problemáticas Que implica ese contexto social Y allá estamos nosotros Entrando a las aulas Conversando con los profes Dando recomendaciones Recibiendo experiencias De ellos Ayudando a consolidar Los procesos En algunos momentos Desde los procesos directivos También Bueno Gerardo A pesar de todo Creo que necesitaremos Unos dos o tres programas Para que nos cuentes Un poco más Sobre todo este proceso Como pedagogo Y este trabajo tan bonito Que haces Una despedida Para nuestros jóvenes Bueno a ustedes Diego muy amable Por invitarme A este programa Al canal La verdad Muchachos Vean Uno encuentra muchos retos Dentro del proceso formativo Uno tiene muchas angustias Pero no se puede parar Lo más importante Es no parar Apegarse a las aficiones A los gustos Seguir con ese proceso De formación Luchar Y para adelante hermano Luchar Perseguir los sueños Todo está ahí Hay que saberlo buscar Bueno Nos vemos en un próximo Los jóvenes Tienen la palabra Chau chau Hablaré sin barrera No tengo fronteras Cada día trazando metas nuevas Al silencio Y escucha lo que hablan Los jóvenes Tienen la palabra Al silencio Y escucha lo que hablan Los jóvenes Tienen la palabra No tengo fronteras No tengo fronteras No tengo fronteras Otro Tienen la palabra